Música Durante casi una década, Bungie Studios Música Una vez terminada la triología, los desarrolladores se propusieron hacer una entrega de un hecho ya conocido dentro de esta popular saga. No estamos hablando de otra cosa sino de la pérdida del planeta Reach, un acontecimiento situado cronológicamente antes que el primer Halo. Tal y como dijeron desde Bungie, Halo Reach es como Titanic, conocemos el final desde el principio. Esta vez, con un mundo más oscuro y catastrófico, veremos como sucumbió el planeta ante la fuerza Cognant e intentaremos impedirlo sin conseguirlo. Música Música I read your file, Lieutenant. Even the parts only didn't want me to. I'm glad to have your skill set But you can leave that lone wolf stuff behind This our new number 6 Affirmative You picked the hat of the day to join up I'm glad to have your skill set A difference from the previous shows of the saga This will be the first game in which we belong to a Spartans team The Noble Team This gives an important turn to the game For one part, each Spartans will have better abilities than the rest of the group For example, some will be sprinting more time than others Another new thing in the saga At the time of the game, we will have to be more tactical Due to the properties of each Spartan and the length of the stage In their day, there were many criticism of Halo 3 For the use of a not 100% capable of new generation But this now will not happen We can confirm that Halo Reach will be a great game in the technical part Todo aumentará Desde el número de enemigos y el detalle de las texturas Hasta el tamaño del mapeado O el superior número de polígonos Las animaciones no se quedarán atrás Se usará una técnica de capturación de movimiento con actores reales Para poder aumentar el realismo en las animaciones del juego Otra de las grandes mejoras estará en el sistema de iluminación Con un aumento muy considerable de luces dinámicas La inteligencia artificial promete ser incluso mejor que la del último capítulo de la trilogía Cosa nada fácil si tenemos en cuenta que esta saga siempre ha sido laureada por esta moneta De hecho, Banji asegura que sufrirá un salto de negación Como no podía ser de otra forma, habrá un añadido de armas y vehículos importantes En armamento tendremos incluidas un rifle de tirador llamado DRM Y un rifle aguijoneador Aparte de modificaciones en armas ya existentes como en el rifle de francotirador Habrán también nuevos vehículos como el Falcon Una especie de transporte aéreo rápido Entre las novedades, también tendremos un nuevo tipo de unidad Covenant Muy parecido al tradicional Chacal Mucho más feroz, que atacará en grupos y flanquearán desde las posiciones seguras Probablemente, también podamos ver la fauna del planeta Tanto la historia como la ambientación será catastrófica De una situación para la humanidad en decline A merced de las fuerzas enemigas Estas serán también más feroces y temerosas que antes Y de nuevo lucharemos contra los élites Los escenarios, más melancólicos que nunca Rocosos, devastados y en ocasiones lluviosos Combinarán lo mejor de los anteriores Halos Haciéndolos realmente grandes Con sensación de libertad Y con el doble de unidades en pantalla Al mismo tiempo que hubo en Halo 3 Desde la concepción del título se planea su multijugador Son muchas las horas que la gente juega a este apartado Convirtiéndolo en muchas ocasiones casi infinito Pese al arriesgado de modificar una fórmula casi invariable durante varias entregas Los desarrolladores aseguran que lo quieren hacer Sea como fuere, si estas modificaciones las dejan ver en la beta Que llegará el día 3 de mayo Os las contaremos en el próximo videoartículo La guinda al pastel vendrá con el apartado sonoro Martin O'Donnell, compositor de las anteriores entregas Le dará un toque aún más afligido y oscuro Que el que ya otorgó a Halo 3 o DST Pero no por ello menos frenético y apasionante No serán menos los efectos de sonido Con diferenciaciones claras entre cada tipo de arma, vehículo y efectos Halo Reach vendrá a finales de año Es una propuesta muy interesante que, seguro, no defraudará Dejemos que Bungie demuestre lo que ya dijo en su día Que será el mejor Halo de todos los tiempos Lo que quiere decir que será un inequívoco candidato a juego del año Imposible, check your source Reading multiple pings below the orbital defense grid Oh, this can't be happening There's no mistake, it's them Winter contingency has been declared, all units are mobilized and ready This is TR-3 Sr, prepped for combat inception What the hell was that? We're coming in hot, hold on We just lost our bird Oh my god, what the hell is happening down there? There's no people down here! I need you in that fight, noble one Noble one, come in Noble one, do you read me? This is Sierra 259 You got Spartans on the ground, sir We're not going anywhere There's no one on that fight end here There's no one on the ground, you're out there And there's no one on the ground, you're out there